¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! ¡Gol del Arce! ¡Gol de Blanco Lechuk lo fue a buscar! ¡Esperaba a la óvulo por el medio! ¡Solito prefirió! ¡La punteó! ¡Nada pudo hacer pozo! ¡Lo gana Arsenal! ¡1 a 0! ¡Se va salvando y se va metiendo arriba en la Sudamericana! ¡Arsenal con Blanco Lechuk! ¡Se lo gana Color! ¡1 a 0 en Santa Fe! Parecía que nos íbamos al descanso 0 a 0 sin demasiada trascendencia con un partido con más imprecisiones ¡Qué buen juego! Este enganche de Blanco Lechuk Primero Quiroga no llega al cierre tampoco después Garcé Pozo que queda a mitad de camino lo toma caminando esa pelota Bueno, con esta definición del jugador de Arsenal de uno de los centros delanteros el equipo de Sarandí se está salvando de todo y además está ingresando la Sudamericana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!